Bueno amigos, también le agradecemos porque estamos a punto de empezar el juego Mauricio Cuero. Mauricio, bueno, me imagino que contento de haber regresado al club después de 5 años y encarar este nuevo proyecto. Sí, sí, contento. La verdad que muy contento de poder regresar a mi casa. La siento así, así que bueno, muy feliz. Vengo a aportar mi granito de arena, a ayudar al equipo y bueno, la verdad que muy motivado con este nuevo proyecto. Mauricio, ¿cómo ha sido estos meses de trabajo con Javier? Me imagino que habrá sido conocerse de a poco a través del Zoom primero y después encontrarse allí en Guillón. Sí, sí, empezamos un proceso largo, bueno, paso a paso íbamos concretando cada trabajo y bueno, gracias a Dios se dio el retorno a los entrenamientos y a partir de ahí empezar a planificar lo que era el inicio de este nuevo torneo. Un poco raro, primera vez que pasaba esto, pero bueno, acomodarse a la situación y cada uno poner lo mejor para ponerlo al servicio del equipo. ¿Este tipo de partidos sirve para saber dónde están parados con un equipo como Argentinos que ya está más o menos armado, que el año que viene va a jugar Copa Libertadores? Sí, seguro, seguro. Ese partido nos pone en ese punto de preparación para saber cómo estamos, tanto individual como grupalmente. Así que nada, es un partido de preparación, asimilarlo como tal, con mucha seriedad y bueno, a partir de ahí nos daremos cuenta para qué estamos preparados. Gracias Mauricio. Dale, un abrazo.